Esta mañana me ha parecido ver un ángel. Esta mañana me ha parecido 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 un ángel de seducción. Esta mañana me ha parecido un ángel. ¿Sí insiste? Ah, ya voy. Ten cuidado, ese licor va en una fortuna. También trabajé en el circo. La experiencia enseña. Hoy, primero de octubre, casa de los Katsuda. He girado la cabeza hacia la derecha y después la he girado bruscamente hacia la izquierda. Me he torcido el cuello. He aprendido una lección. La cabeza no puede dar una vuelta completa sobre sí misma. En estos momentos, trabajo para el comité electoral de Yusuke Katsuda para su candidatura en Kogane. Estamos en plena campaña electoral y esta será su tercera reelección. Aquí está la botella. Has llegado a tiempo. Dame. Este licor es de una reserva muy especial. Por fin he conocido a Noriko, la famosa esposa del señor Katsuda. Es una mujer encantadora. Voten a Yusuke Katsuda. Los Katsuda viven en esta región desde hace generaciones y son propietarios de muchos terrenos. Que no falte nadie. Katsuda, el candidato del progreso. Dicen que a Yusuke Katsuda le apoya la mafia local, los Yakuza. La corrupción es práctica frecuente. Hasta en las verduras crecen los billetes. El comité de apoyo distribuye el licor y recoge votos a golpe de saque. Todo está manipulado. Es asqueroso. ¿A esto nos lleva la política? Amigos míos, el señor Katsuda, después de su elección, nos proporcionará las chicas más guapas de Japón. El Club Esmeralda, el más selecto de Yanagua, os abrirá sus puertas. Cada chica le costará 50.000 yenes. Disculpe, señora. Mi hijo pequeño se ha puesto enfermo y tiene mucha fiebre. ¿Podría tomarme uno o dos días de fiesta? ¿No ve que con las elecciones estamos muy ocupados? Solo será un resfriado, se pondrá bien. Señora, no tiene por qué preocuparse. Yo me encargaré de su trabajo aunque me cueste horas de descanso. No podrás. Ya tiene suficiente trabajo con las elecciones. Es mi corazón el que habla. ¿Cómo puedo permanecer insensible ante el sufrimiento de esta pobre mujer y abandonarla a su suerte? Su marido ha abandonado el domicilio conyugal y la ha dejado sola con un hijo enfermo. No puedo ignorar esta llamada desesperada. Te equivocas, joven. Yo no soy pobre y mi marido no me ha abandonado. No importa. En el momento más duro de la campaña, debo mostrar mi bondad y conquistar al electorado. Me has convencido. Puedes hacer lo que quieras. Gracias. Lo conseguí y volveré a ver a mi ángel. ¿En qué estás pensando? Te daré un consejo. No olvides el nombre de Naoko. Es la hija del señor Katsuda. Mantén tus manos alejadas de esa niña. Hace tiempo un compañero de clase le robó unas piezas de ropa interior. Ahora se encuentra buceando en un pantano propiedad de su familia. Creo que ya he aprendido otra cosa. Ah, mi pequeño ángel se llama Naoko. Así que es aquí donde hace pipí y pupú. Oh, sí. No puedo creer que exista una chica así. Imagino nuestros cuerpos tiernamente entrelazados. Mi pequeño y hermoso ángel. Lo siento mucho. No quería... No importa. Solo estoy sustituyendo a la mujer de la limpieza. No sabía que estuvieras aquí. ¿Podrás perdonarme? Oh, te has ensuciado la cara. Ah, no te preocupes. Me lavo enseguida. Aquí no hay toallas limpias. Será mejor que te dé una. Acompáñame a mi habitación. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, es que yo... Su mano es delicada, cálida, acogedora y firme a la vez. Me siento como en el paraíso. Estoy en el paraíso. Me ha cogido la mano. Ya basta. No puedo pensar en estas cosas. Toma, sécate la cara. Muchas gracias. No me lo agradezcas. No estarías mojado si no hubiera entrado como lo hice. Así que esta es su habitación. Qué joven más pura y delicada. Se ve en todos los detalles. En el aire flota un dulce perfume. ¿Pero qué haces, loca? Solo me estoy cambiando de ropa. Entonces me iré. No, ¿por qué? Puedes quedarte en mi habitación. Pero, ¿qué está diciendo? Creo que me va a dar un infarto. La chica más guapa de esta ciudad. Se está desnudando a tres metros de donde estoy. Si me atreviera. Si tuviera valor. Para. Pero, ¿qué estoy pensando? La veo. La veo a través del espejo. No debo. Ahora se va a quitar la falda. Sabrá que la estoy observando. Oh, no, no. Tendría que mirarla. Mi corazón late a cien por hora. Qué guapa es. Qué ingenua y qué inocente. Ahora lo entiendo. Siempre ha vivido en un ambiente puro. Y no sabe lo cerdo que puede llegar a ser un hombre. Yo no soy más que una rata en este mundo depravado. No debería ni poner los ojos sobre ella. Soy un cerdo, un obseso, un pervertido. Pero no puedo evitarlo. Ni siquiera soy capaz de controlar mis ojos. No puedo, no puedo. Te he visto, pequeño vivioso. Eres el típico cerdo. Lo pasarías mal si se lo contara a mi padre. ¿No crees, Quintaro? Disculpa. Perdona, estás sudando. ¿Seguro que te encuentras bien, Quintaro? Oh, qué pechos tan adorables. Y qué ropa interior. ¿Qué te pasa, eh? Te encuentro raro. Tienes la cara roja. Pareces muy excitado. ¡Tengo trabajo! ¡Espera! Lo siento. Puedes correr cuanto quieras, pervertido. Algún día me encontrarás en tu camino. ¿Sabes que hoy no pareces la de siempre, Naoko? La verdad, no entiendo por qué no parezco la de siempre. No te hagas la despistada conmigo. ¿Cómo se llama él? ¿Oh? No es nada de lo que imaginas. No mientas. Oh, sí, ya lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? ¡Ah! No, nada. Vaya, es muy tarde. Adiós. Aprendo. Aprendo. Hola, Quintaro. Hola. Me alegro mucho de verte. Quería pedirte perdón por lo de ayer. No, soy yo el que debería disculparse. No. No hay nada como un buen desmayo. ¡Oh, Naoko! Ya está. Ahora tu mano tendrá que cogerme el pecho, sí. No podrás evitarlo. ¡Oh! ¡Le he tocado un pecho! ¡Y no lleva sujetador! A simple vista diría que tiene una talla B, pero apostaría que puede llenar uno de la talla C. Y bien pervertido. ¿Qué te parecen mis pechos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hace estas cosas? ¡Oh, claro! Debe desmayarse con bastante frecuencia. Y el sujetador podría oprimirle los pechos en caso de mareo. Ya he aprendido otra cosa. ¡No lleva bragas! ¡No lleva nada! ¿Te gusta mi culito? ¿Pero qué está pasando? ¡Esto es demasiado para mí! Lo siento. Ya tienes mejor aspecto. Quintaro, esta carta es para ti. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Eh, Naoko! ¡No te vayas, por favor! ¡No me dejes así! El sábado a las once y media de la noche te espero en mi habitación. Tengo que hablar contigo. De acuerdo. Acudiré a esta cita de amor. Te ruego me perdones. Me parece que tienes una mala imagen de mí. No, que va. Te encuentro muy simpática. Dime, ¿de qué querías hablarme? Verás. ¡Oh! ¡Se le ve todo! Siéntate, Quintaro. ¿Me podrías enseñar? ¿Qué quieres que te enseñe? Verás, se trata de un problema muy personal. Me avergüenza tener que pedirte una cosa así, pero... Ahora quiere que le dé lecciones de sexo. ¿Podrías, Quintaro? ¡Sí! No sé resolverlos. Déjame ver. Vaya, son muy difíciles. ¿Te sientes capaz de ayudarme? Por supuesto. No tendría que haber pensado en esas cosas. Dios mío, perdóname. Dime, ¿qué piensas? Nada, empecemos con este problema. ¿Eh? ¿Quieres empezar con este? Sí, se resuelve como si fuera una suma. ¡Oh, claro! Es cierto. ¡Qué listo eres! ¡Qué idiota es el pobre! ¡Se lo toma en serio! Y estos problemas son tan difíciles que no es capaz de resolverlos. A ver qué hace ahora. No pretendo adularte, Quintaro, pero lo entiendo mucho mejor cuando me lo explicas tú con mi profe Melio. En ese caso, te daré clases todos los días. ¿Eh? ¿Todos los días? ¿Te he molestado? Me ha encantado. ¡Le ha encantado! Sí, los hombres siempre caen con este viejo truco. Siempre están pensando en lo mismo. Todos son iguales. Unos cerdos. Ya falta poco para la selección. ¡Madre mía! ¡Hola, Naoko! Un momento, ahora te abro. Entra. Sí. ¿Va todo bien, Quintaro? Perfectamente. Trabajo todo el día en el comité. ¿Quieres que te prepare un café? Muchas gracias, muy amable. Me desmayo. Por las noches, soy el profesor particular de Naoko. Intenta calcular la raíz cuadrada. Prueba a hacerlo tú sola. ¡Oh, cuánta ropa interior! ¡Es un suplicio! ¡Esto es demasiado! Lleva mucho tiempo encerrada en su habitación. Por lo menos, lleva una hora. ¿Qué estará haciendo, mujeres? Va. ¿Te he hecho esperar mucho? No, que va. ¡Ah! ¡Ah! Papá me ha comprado este traje de baño. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Es realmente precioso! ¡Bien! Entonces me lo pondré cuando me des clases de mates. Ten, ten. Cuidado. Podrías rastriarte. No estoy ciega, ¿sabes? He visto cómo me miras, Quintaro. Tu mirada ha ido directa a mis pechos y después ha descendido hasta mi culito pasando por mi entrepierna. Si me lo ajustara un poco, podrías verme casi desnuda. Pero sería una estupidez. A tus ojos no llevo traje alguno. ¿Tienes ganas de tocarme? ¿De palparme? ¿Te queman los dedos, eh? Estoy desnuda bajo este traje, completamente desnuda. Venga, dímelo. ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar con las ganas? Me estoy divirtiendo contigo. Eres mi juguete. Veo que nunca te separas de tu libreta. ¿Es tu diario personal? Seguro que has escrito cosas sobre mí. Tengo que saber lo que has escrito. ¡Me desmayo! No sé qué me ha pasado. ¿Estás bien? Sí, pero creo que será mejor que descanse un poco. ¿Qué? A primera vista, Naoko parece una joven inocente. Pero ¿se trata de pura comedia o tiene doble personalidad? Se burla de los hombres. Parece que los desprecie. Puede que este comportamiento se deba en parte a la desmesurada protección de su padre. La compadezco. Naoko no conocerá jamás el amor. Es incapaz de amar. ¡Te has burlado de mí, Quintaro! ¡Cómo te has atrevido! Siempre has estado actuando. Con que mi padre me protege, eh. Eres un bastardo. ¡Lo pagarás caro! Resultados electorales ¡Mira, mira! ¡Sí, mira! ¡Me he apagado! A ver... ¡Eh! Dime, amigo. ¿No tienes ganas de conocer a las chicas? Vamos. ¿Qué te pasa? Una catástrofe. He perdido mi libreta. Una libreta siempre puede comprarse. ¡Vamos a divertirnos! ¡Está bien! ¡Hace tiempo que no salgo de marcha! ¡No la encuentro! ¿Cómo ha podido ocurrir? Dime, ¿no habrás visto mi libreta por casualidad? No, lo siento. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te destrozas la ropa? Toma, cógelas. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Qué pasa, Naoko? ¡Papá! Este hombre ha entrado por la ventana, se ha lanzado sobre mí, me ha destrozado la ropa y quería... ¿Eh? ¡No! ¡Bastardo! ¿Qué le has hecho a mi hija? ¡Acabad con él! Pídeme perdón, Quintaro. Implora por tu vida. De que has caído rendido a mis pies. Ahora eres mi víctima, mi presa. Ahora por fin comprenderás lo que realmente significa la palabra amor. Vamos, pide perdón. Y si no eres convincente, te cortarán a cachitos. ¿Cómo te atreves? Escuche, señor. Amo a su hija. No sería capaz de hacerle daño. ¿Eh? ¡Vamos, machacadlo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no implora a Clemencia ahora? No puede ser tan estúpido. ¡Cállate ahí! ¿Por qué? No lo entiendo. A no ser que... esté enamorado de mí. ¡No puede ser! ¡Déjate pegarle! ¡Basta! Todo ha sido culpa mía. No le peguéis más, por favor. Quintaro. Quintaro. Perdóname. Ahora lo entiendo. Hubiera preferido que lo hubieras... entendido... poco... antes. Con este aspecto no puedo ir al Club Esmeralda. Podría haber aprendido algo. ¿Eh? ¿Te la dejabas? Siento muchísimo lo que ha pasado. No, no ha sido nada. Cuando hayan cicatrizado las heridas y me hayas perdonado, me gustaría que vinieras alguna vez. Te esperaré. Ese día... te ofreceré mi virginidad, Quintaro. ¿Eh? ¿Le parece bien que esto acabe así, señor? Los jóvenes de hoy en día no saben más que hablar, hablar y hablar. La verdad es que no tienen lo que hay que tener. Pero a ese chico no le falta ni una pizca de valor. Tienes razón, Quintaro. Hasta ahora siempre he vivido a la sombra de mi padre. Pero eso se ha terminado. Me has abierto los ojos, Quintaro. Muchas gracias. Quintaro E. de 25 años ha abandonado la Universidad de Derecho de Tokio. Pero solo porque ha aprendido todo lo que la universidad le podía ofrecer. Desde entonces, vuela de trabajo en trabajo con el objetivo de aprender en la Escuela de la Vida. Recorre todo Japón en su fiel Mikazuki. No lo olvidéis. En un día no muy lejano, este joven normal y corriente salvará a Japón y al mundo entero. Te espero. Llámame cuando quieras. Podcast. ¿Qué es lo que se hace que no tiene la Esperanza de la Vida? ¿En el caso de la Vida? Quintaro el fin de la Vida. Coma, la Vida. Recibimos a la Vida. Que te ofrecerone. Porque se hace que no tiene la Vida. ¿Qué es lo que se hace que no tiene la Vida? ¿Qué es lo que viene? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!